Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenida a tu canal Glamazombi. Para las que no me conocen, mi nombre es Angel Maeste y hoy te vengo a presentar lo que es el Split Ender Pro. Sí, así como ves, esto para qué es? Te elimina las puntas maltratadas. Tienes el cabello con muchas puntas maltratadas, con el cabello horquillado. Esta es la solución. No va a afectar tu largo porque simplemente lo vamos a pasar y elimina las puntas abiertas. Entonces, si no quieres cortar tu cabello, quieres mantener el largo, te tienes que realizar Split Ender Pro. Y por aquí te dejaré muestra de una señorita que trabajamos con el Split Ender. Como pueden ver, ahí le eliminamos todas sus puntas maltratadas. Le hicimos una sesión completa, ya que tenía su cabello bastante maltratado. Entonces, ahí lo pueden ver. Y justamente en esta parte, ya les voy a mostrar cómo le retiramos todas las puntas maltratadas. Miren cómo le retiramos todas esas puntas maltratadas. Y bueno, hoy contamos con la visita de nuestra hermosa amiga Jessica Chaparro, que vino para hacerse su hidratación capilar más Split Ender, para eliminar todo lo que son las puntas maltratadas de su cabello. Hermoso resultado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Chaparro, de la ciudad de Tacna. Y he venido a Glamazon Beat. Ya es mi tercera vez que vengo. Y les puedo recomendar, porque yo vine con el cabello desastroso, y ahora me han arreglado un montón de sesiones, pero siempre confío en Glamazon Beat. Y así como escucharon, ella ha venido un montón de veces. Le hemos realizado botos alisados. Y lo último que le realizamos, fue una sesión de Split Ender, más hidratación capilar. Y como pudieron ver ustedes mismos, todo lo que es el cabello malo, se acumula en esta parte de aquí. Entonces... Súper sencillo. Una aplicación. Les explican, dependiendo del maltrato que tengan sus clientas, si tienen cabello muy maltratado, con muchas horquillas, tienen que hacer más de una sesión. En el caso de ella, en una le retiramos toda la mayor cantidad de cabello maltratado que tenía, puntas abiertas, más la hidratación que le hicimos. Su cabello quedó espectacular. Sin más que decir, bueno, les estaré ahorita mostrando lo que es el sorteo de nuestro primer aniversario. Bueno, así amigas, entonces tendremos lo que es el sorteo. Lo estaré dejando ahorita aquí, lo grabaré aquí de mi teléfono, porque tuvimos un problema técnico con el elasto. Y entonces, a la transmisión que les prometí, hoy a las 7, no va a poder. Entonces, así aprovecho, les muestro este video de lo que es el Split Ender y vamos a pasar a realizar lo del sorteo. Vamos a hacerlo algo rapidito, ya que tengo que ir a editar rapidito y subirlo para que vean la ganadora. Vengo, llego, entro a lo que es Glamazon B. Busco aquí donde dice Videos y busco... Aquí está. Ya les muestro lo que es el sorteo aniversario. Como pueden ver, en ese sorteo vamos a estar sorteando lo que es un laseado permanente triano. Venimos, copiamos el enlace. Ya una vez que copiamos este enlace, nos vamos a ir a una página en Google que se llama Sorteado. Ahí en esa página y vamos a ingresar lo que es ese link y nos va a generar los comentarios y de ahí le vamos súper sencillito. Voy a colocar uno y la que salga es la ganadora. Entonces, vamos, como pueden ver aquí, Sorteo de YouTube. Empezar Sorteo de YouTube. Bajo un poquito. Elijo un sorteo. Aquí pueden ver. En esta parte voy a agregar lo que es el link que ustedes acaban de ver que copio ahorita. Le doy aquí, Cargar y ya me genera lo que es la publicación de... que hicimos en YouTube. Entonces, bajo, como pueden ver aquí, bajo, bajo, bajo. Y el número de premio siempre te dice ahí uno. Le voy a dar elegir ganador y la señorita que salga es la dichosa ganadora de un laciado permanente triado. Entonces, aquí con ustedes vamos a... Dale, dale, dale. Vamos a ver quién dice ahí. Rosa Lanchipa. Le voy a tomar un capture aquí. Y bueno, espero ahí puedan ver. Sí, dice Rosa Lanchipa. Nos vamos aquí para ver quién es Rosa Lanchipa. A lo mejor tiene una foto. Ah, míralo. Este canal no tiene contenido. Rosa Lanchipa. Entonces, bueno, señorita Rosa Lanchipa, comuníquese con nosotros. Se puede comunicar por el 916-701-432. Me va a mostrar lo que es un capture de su canal y del comentario que usted haya dejado en nuestra página de Glamazombi. De igual manera, me va a mandar un capture de que está suscrita a nuestro canal y activó la campanita de notificaciones. Y bueno, amiguitas, nuestras recomendaciones ahorita que estamos en cuarentena es manténganse en casa, cuiden a sus seres queridos y esperemos que todo pase pronto para volver a la normalidad y Glamazombi arranque con todas las promociones habidas y por haber. Son las 5 y 14. Son las 5 y 14. jueves 30 de abril hoy a las 7 tenemos transmisión en vivo voy a irme rapidito voy a terminar de editar unas cositas que me faltan de este video agregar este video y de igual manera subirle este video para que ustedes lo vean señorita Rosa Lanchipa felicidades y bueno amiguitas sigan participando para los próximos sorteos. Gracias. 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 Gracias.